Este sábado se conmemoró el 197 aniversario luctuoso de José María Morelos y Pavón. El evento estuvo encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, también participó el gobernador del Estado de México, Herubiel Ávila. Colocaron una ofrenda floral en el monumento a Morelos, donde montaron una guardia de honor. A las 12 con 15 minutos, personal del ejército realizó la salva de honor en memoria del generalísimo. ¡Apuntar! ¡Llevo! 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 Herubiel Ávila, gobernador del Estado de México, dijo que fue Morelos quien incorporó la igualdad y la justicia social como banderas del movimiento insurgente. Destacó que Morelos siempre luchó por una patria sin injustos privilegios. Aquí, Morelos vivió sus últimos momentos y enfrentó con entereza su injusto destino. Pero también es cierto que aquí empezaba a perfilarse la figura y a escribirse el legado de Morelos. Figura y legado que persisten. Es gracias a él que la independencia de México se distingue de todos los movimientos separatistas ocurridos en otras latitudes de Latinoamérica. En tanto, Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social, convocó a luchar por una nueva independencia para acabar con el hambre, la desigualdad y la pobreza que todavía aquejan a la nación. Si alguna faceta hay que destacar de este maravilloso hombre, es precisamente su vocación social y su visión republicana y de estadista. Seguramente porque en sus primeros años vivió a flor de piel la desigualdad, Morelos siempre entendió que el sentido de la revolución popular era acabar con la injusticia, la esclavitud y la opresión de todo un pueblo. 197 años después de su muerte, su pensamiento sigue vigente.